Uno de los aspectos de mayor impacto social en el proceso constructivo que en la actualidad se adelanta en la zona de influencia de la ampliación de la Diagonal 29 es la adquisición de predios para dar paso a esta obra de infraestructura. En el primer tramo de la Diagonal 29 entre la urbanización Las Cometas y el INDER se adquirieron 77 unidades prediales con un costo cercano a los 6.800 millones de pesos, con los que adicionalmente a la adquisición del predio se pagó el traslado de las familias a sus nuevos sitios de habitación, los gastos legales, entre otros. Se tuvo el pago de los reconocimientos económicos, donde se le reconocieron los gastos legales por escrituración, el trasteo, hubo reconocimientos para las personas discapacitadas. Realmente el componente social jugó un papel muy importante en esta adquisición predial. El 90% de las adquisiciones correspondió a familias que consiguieron sus nuevas viviendas con mejores características a las que tenían, apoyados por los funcionarios del componente psicosocial del Megaplan de Movilidad y por toda la administración municipal. Las obras del Megaplan de Movilidad tienen un alto contenido social, toda vez que son hechas pensando en el bienestar de los envigadeños, así como de todos los habitantes del Valle de Aburrá. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.